Mi Buen Corazón Si siempre te han hecho mal Mi Buen Corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Y me matas en cada amor Oh, 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 oh Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te quieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Mi Buen Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Mi Buen Corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón, si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor Y su amargo sabor aún me desvela Crea, corazón, que es mejor para los dos Que ya no quieras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh